Camionetas en seco Hola gente, fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy estoy en un excelente taller aquí en Bogotá, ATA Asistencia Técnica Automotriz ¿Por qué? Bueno, le vamos a mejorar el sistema de frenos al Tigre, al carro Y además de eso le vamos a hacer un pequeño mantenimiento, ¿listo? Entonces, empecemos Y bueno, como ustedes siempre me preguntan, ¿dónde yo mando a hacer las cosas? Después quedan provocados, todo eso, entonces bueno ¿Listo? Aquí los pueden encontrar en las redes sociales como ATA Automotriz, ¿listo? Aquí no solo hacen la cuestión de los frenos, aquí también hacen mantenimiento automotriz Y otro tipo de cosas, para eso les traigo al parcero Esteban ¿Qué más parcero? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? Bien Bien parcero, bien, 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 bien Bueno, cuéntanos un poco sobre tu taller, cuéntanos qué hacen en tu taller en 30 segundos Bueno parcero, te comento, ATA Asistencia Técnica Automotriz Es una empresa que se enfoca, ¿sí? Presta el servicio inicialmente de Full Mecánica Automotriz Somos duros en mantenimiento Tenemos otro punto aquí en las ferias, especializado en lubricación Y con nuestro equipo totalmente capacitado y herramienta actualizada Aseguramos calidad, un excelente servicio A todos los parceros que aman a sus naves, ¿no? Que tienen un amor impresionante por sus autos ¿Listo? Bueno, entonces ya saben, ATA Automotriz Todo lo que ustedes quieran Sobre autos, mantenimiento, una sincronizadita Cambio de frenos, cambio de pastillas Bueno, mantenimiento No hacen swaps, no hacen mejoras, nada Pero sí mantienen su auto muy bien ¿Listo? Entonces, bueno, ya saben Bueno, parceros y parceras Entonces, lo que vamos a hacer es Como se pueden dar cuenta, el disco Pues es sólido, ¿sí? Es un disco sólido Con las pastillas en asbesto O sea, en el material que casi todos los carros usan Sin embargo Para ganar un poco más de rendimiento Y poder extender más la frenada O sea, llegar más rápido a la curva Para poder frenar más encima Sin matarse, obviamente Entonces, le vamos a poner un disco Hiperventilado Y perforado, además Con pastilla en cerámica En la parte de atrás Le vamos a dejar el mismo El mismo freno de tambor Además, porque si se le coloca disco atrás Lo que va a pasar es que El carro va a quedar frenando muy duro atrás Y va a perder el balance Recuerden que las llantas de adelante Siempre deben de frenar más que las de atrás Y como este carro originalmente trae Es tambor Entonces, se perdería totalmente El balance de la frenada Atrás, lo que se le va a hacer Es dejarle el mismo tambor Pero se le van a poner También unas bandas en cerámica Para que agarre mejor el freno Entonces, le aplicamos el probador De líquido de frenos Es una máquina que marca de 0 a 4 Tiene que marcar 1 Siempre tiene que marcar 1 Si el líquido está bien Si no tiene humedad Y está óptimo para el frenado Pero Si ya marca 2, 3 o hasta 4 Que fue lo que me acaba de marcar Es porque Está lleno Está haciendo corrosión en el sistema Y pues está lleno de humedad de líquido Así que hay que reemplazarlo Empezando con el cambio de discos Y pastillas de freno Procedemos a quitar las llantas Luego de eso procedemos a quitar los cáliper Ahí de paso ya salen las pastillas Que como nos podemos dar cuenta Se ven un poco gastadas ya Tenían como un 20% ya de vida útil Y finalmente se procede A quitar la contratuerca Para poder sacar las mordazas Bueno entonces miren Esto es lo que se le va a cambiar La idea es La idea del hiperventilado Es que Pues acá tiene como un espacio Y pues Perforado aquí También tiene unos huecos Para que pues la mordaza Abrace mucho mejor al disco Cuando hace presión ¿Listo? Esto va girando Así con la rueda Y ahí la mordaza pues Detiene al disco Para que detenga la rueda Miren esa belleza Disco ventilado Que le vamos a poner Bueno ahora los muchachos De Ata Automotriz Proceden a desinstalar Los tambores de atrás Para hacerle su respectivo mantenimiento De principio Se ven muy bien mantenidos Los tambores traseros El resorte se encuentra bien Los cilindros están secos Y bueno aquí llegó El primer problema Y fue que no habían bandas De cerámica Originales para el carro Entonces por lo tanto Decidí no comprarlas Habían algunas genéricas Pero no No las compré Igual las bandas que tenía Tenían buena carne Entonces pues Lo que se le hizo Fue un limpiado Y un mantenimiento A los frenos de tambor traseros Lo primero que hacen los muchachos Es lijar las bandas Para quitar La parte cristalizada Pues para que agarre mejor Luego se procede también A lijar el tambor como tal Y finalmente se le echa Producto líquimoli Para terminar de limpiar Todo el sistema Finalmente Ya con el sistema Totalmente limpio Y lijado Se procede a Ajustar los frenos de atrás Bueno finalmente Ya se vuelve Y se sella Los frenos de atrás Con el tambor Cuando ya nos destinamos A colocar los frenos De disco ventilado Y perforado adelante Nos surgió el problema Que ya se nos había advertido Y fue que las mordazas No agarraron Si señores Las mordazas no agarraron El disco es mas ancho Porque viene para un Sentra Super Saloon Que se produjo entre el 94 y el 96 Así que Después como se bajaron Los costos para estos cars Los costos de producción Las mordazas venían mas delgadas Para un disco mas delgado Por lo tanto Tocó hacerle un swap De mordazas Caliper Y pastillas Al B13 Por unos de B14 Frenos de Nissan Sentra B14 O frenos de Nissan Sentra Super Saloon De entre el 1994 y 1996 Pero esos son muy complicados De conseguir Así que se le consiguieron Unos de Nissan Sentra B14 Mientras se le conseguían Las mordazas Y los caliper Y las pastillas Los muchachos De ata Automotriz Se destinaron a colocar Las llantas de atrás Porque pues ya estaban listos Los frenos de atrás Gracias a un parcero Del club de los Nissan B13 Fabián Ortiz Pues conseguimos A una persona Que tenía Los frenos Los caliper Y las mordazas De Nissan Sentra B14 Las conseguimos Nos las llevaron Y bueno Estas si ya cazaban Como se pueden dar cuenta Entonces Por un lado Ya la mordaza Cazaba perfecto Obviamente Los muchachos De asistencia técnica Automotriz Como siempre Muy buena gente Satisfaciendo al cliente Decidieron pintar Las mordazas de rojo Y también los caliper El problema Siguiente Que surgió Fue que Las Los caliper Del B14 Rosaban un poco Con el disco Del B13 Si En su parte interna Como se pueden dar cuenta Tocó Tornear un poco Mandar al torno Un poco El caliper Pues para que pudiera Pasar con tranquilidad El disco Sin ser Sin producir Un rozamiento Como el caliper Era usado Si ya había estado En otro carro Pues tenía las ligas Un poco Gastadas Entonces se le hizo Cambio de ligas Al caliper Y después de hacerle Su limpieza Y mantenimiento Respectivo Al caliper Finalmente Se le coloca El guardapolvo Al cilindro Del caliper Para pues Poderlo terminar De instalar Pero antes de eso Hay que Toca lubricar Un poco Con líquido de freno La pieza Antes de ensamblarla Finalmente Se destina A colocar La mordaza En el caliper Ya pintada Y secada De rojo Que va anclada A la contramangueta Luego se le colocan Las pastillas De freno Del Nissan Sentra B14 Ya para Nissan Sentra Se le hizo un swap En esa parte De los frenos Y finalmente Se coloca El caliper Recién Pintado Díganme Si no va quedando Una belleza Recuerdan Que ya el líquido de freno Lo tenía malo Pues bueno Se le cambió También por otro Con líquido de frenos Nuevo De OT4 Y finalmente Pues ya con los frenos Bien bonitos Bien nuevos Los muchachos De ATA Automotriz Se destinan A terminar De colocar Las ruedas Del carro Como si fuera Poco lo anterior Ellos entregan El carro Lavado Y si ustedes quieren Pues lo pueden Le pueden mandar Hacer un detailing Pero eso ya es Un servicio aparte Pero lo entregan Lavado el carro Después de hacer El servicio O sea es como Un valor agregado Que ellos dan Lo cual pues Me pareció excelente Y listo Miren como el tigre Va saliendo Empoderado Y ganador Y ganador del taller Miren esa belleza Como va saliendo Recién lavadito Y con sus Frenos nuevos Y bueno gente Fierrer Eso ha sido todo por el video de hoy En conclusión En conclusión Bueno le hicimos Bueno como se pudieron Dar cuenta En alta Asistencia técnica Automotriz Bueno pues un excelente Servicio Lo entregaron Lavadito Todo eso Bien chévere Excelente Lo de las pastillas Y lo de los Discos de freno Hiperventilados Con esto vamos a ganar En conclusión Con esto vamos a ganar Que más duración En el candeleo Sin que se calienten Los frenos Y además de eso Más agarre Porque están Perforados los discos Bueno en conclusión Fue un excelente servicio Esto lo que ayudó Es a que el carro Mejore Su performance En cuanto a la presión De frenado Con su swap De frenos AB14 Y pues el disco Ranurado Y ventilado El disco Ventilado También sirve Pues para que Cuando vaya Uno a altas velocidades El disco No se caliente Tanto Y pues ese olor A freno Quemado Que se produce El disco No se caliente Tanto Y pierde eficiencia Ya no la va a perder Porque pues ya El disco No se calienta Tanto El disco De freno En total El servicio salió Por 400 mil pesos Con los muchachos De Ata Automotriz Sin embargo Pues hubo unos costos De más Por lo que tocó Hacerle el swap De caliper De mordaza De mordaza Caliper Y pastillas Entonces En total En total Todo salió Por 750 mil pesos Pues para este B13 Pero si hubiera tenido El caliper Pues normal O sea Un carro Que no toque Hacerle Un swap De caliper Hubiera salido El servicio Por 400 mil pesos Me contaron Que las pastillas De cerámica Pues al principio No agarran muy bien Hablo de los primeros Tres frenadas Cuando están Porque están muy frías Así Entonces Si Como se puede andar Pues si Si siento O sea Les voy a contar Mi sensación ¿No? La asiento Un poquito Quedada Pues la asiento Un poquito largas Al principio También hay que esperar A que se asienten Los frenos ¿No? También es verdad Pero pues ayer Digamos Me di una vuelta De 15 kilómetros Y después Le clavé Los frenos Durísimo Y si Si responden Super bien Entonces pues aquí Les voy a hacer Una pequeña demostración Pero pues esperemos A que no haya Un momentico tráfico Además a que se asienten Un poquito las pastillas Por lo menos hoy Las primeras Tres frenadas Ya voy una Esta sería La segunda frenada Vamos a hacernos Por unas 5 o 6 frenaditas Bueno Entonces miren La idea va a ser Que pasemos Esos reductores De velocidad ¿Si? Vamos a pasarlos Suavemente Porque pues rompemos El carro Y cuando Lleguemos a la camioneta Frenamos en seco ¿Listo? O sea ahorita Le meto toda Después de los reductores Le meto toda la aceleración Miren Ya lo tengo aquí Listo Listo En la camioneta En seco ¿Si vieron eso? Buenísimo Quedamos al lado De la camioneta No hubo necesidad ¿Si vieron Esos frenados Como en 3 metros Frenamos Buenísimo 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 Ni siquiera Alcanzó A pasar la camioneta ¿Si vieron Como fue frenando De serio El carro Nos vemos En un próximo Video Chao No hubo necesidad